Música Ahí para el señor Seleriano, Puro San Isidro, ahí va el señor Eliseo Ahí para todos, para todos A todos los mayordones y sus diputados, muchas gracias A los chingones, a los desplazadores Saludos, saludos De parte de la cantina, Aisha, Camila, lo comenté Por que esta quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron Que Dios los bendiga A cantar la reina Música Aplicar Música Música ¡Suscríbete!